No se alcanza a ver nada, pero bueno, esta es mi casa, aquí está la luz apagada, prendida pues, no se alcanza a visualizar la parte oscura, lo que quería hablar en esta ocasión era sobre la influencia de las películas de terror. Lo que me parece sorprendente, es que yo ya estoy un viejo, y todavía me da miedo apagar la luz, me lo he pasado solo bastante tiempo, muchísimo tiempo, he ido solo y demás en muchas casas, pero cuando veo películas de terror se me queda esa cosa aquí en la cabeza, quería grabarlo a ver como medio de desahogo, porque miren atrás, ya no se ve nada, y la voz la tengo un poco temblorosa, acabo de apagar, no recordaba que tengo la otra luz, pero... es que hoy vi una película que, como se ve cobarde que ni la voy a mencionar ahorita, pero... bastante cobarde si soy. Bueno, esta casa tiene tres pisos, entonces... yo vivo en el cuarto piso, que es como el gallinero, es el cuarto pequeñito. No lo voy a mostrar porque ni para qué. Hay utilidades, los bienes materiales que no quiero mostrar, ni para qué, para que hagan comparativas. Soy humilde más bien, digámoslo. Pero... si les voy a mostrar como es arriba, tal vez un poco. Bueno, es a la vista de afuera. Es el otro lado. Y... Aquí se escuchan bastante ruidos. Voy a apagar la luz. Oh. Me alcanza a medio oír algo, bueno. Bueno, esa es la parte de la calle. Pensaba tratar de explicarla de alguna manera rápida. Es que... Ah, carajo. Fuera de eso tengo un gato que es todo cobarde, que hace lo que hace meterme miedo, porque a veces arranca a correr. Bueno, esto que viene en el piso es porque estoy recogiendo. Es que me acabé de pasar acá arriba. Pero la habitación es ordenada, miren. Tengo todo organizado. Tengo ese gato que es lo más de cobarde. Y a veces pego unos carrerones y me impresiona. Yo digo, pero por qué será que corre. Es que hoy me vi una película... Que se llama... Lo voy a decir rápido. Se llama Anabel. Y... Me impresionó un poco. Por eso estoy con la cuestión esta... Como medio temerosillo esta noche. ¿Cómo será que hace poquito vi también la película de It? De eso. Pero la original. La de 1900. Imagínese uno tan viejo para estar en esas bobadas. Esa es la calle. Grabe este video como de Saraubo. Vale, gato. Bien. Jejeje. Yo todo cobarde y ese berraco... Me apoya. Hace ruidos. A veces corre como loco. A veces dicen que los gatos adivinan el futuro. Ese gato se queda mirando así. Concentrado en un punto fijo. Y como los gatos tienen tantas teorías. Que es que ven en el futuro. Y que nadie que más. Pues me asusta un poquillo. Y se se dio más o menos como medio de desahogo. Para ver si me quito esa pendejada. Lee. Que solo me ocurre cuando veo las películas. Y al día siguiente se me borra el cassette. Y yo soy un viejo. Como va a tener miedo esas pendejadas. Si es que me lo paso viendo solo. Como señor. No se me pasa a besar. No, 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 no. No, no, no.